Buenos días Dios y Patria. La Policía Metropolitana de Villavicencio, en cumplimiento al Plan Nacional para la Disrupción del Crimen Hurto a Personas, se permite presentar los resultados que se obtuvieron durante la semana anterior. Relacionado con el hurto en todas sus modalidades, tuvimos una reducción del 63%, pasando de 214 casos denunciados a 79. Igualmente, el hurto de vehículos tuvo una reducción del 82%, pasando de 17 vehículos hurtados a solamente 3. Frente al hurto a celulares, tuvimos una reducción del 59%, pasando de 59 celulares robados a solamente 24. Durante la presente semana, la Policía Metropolitana de Villavicencio estará adelantando actividades preventivas en los principales puntos de seguridad para el ciudadano, como lo son terminales de transporte, puentes peatonales, paraderos de buses, parques, entradas de colegio, entre otros.